La romería de este año se viste con sus mejores galas. La pandemia no impide que desde el cielo decenas de perotes se azomen al balcón donde los hermanos de la Virgen de Flores miran a la Plaza Baja la salida de nuestra patrona. Este año llegó a ese balcón Francisco Estrada García fallecido el pasado 20 de enero. Con él se van la friolera de 90 años de historia local. Desde su antigua tienda fue testigo del desarrollo comercial de un pueblo que pasó de la miseria propiciada por la guerra civil a cotas que de niño nunca hubiera imaginado. Así me lo transmitió muchas veces y quizá por eso le llenaba tanto todo lo bueno relacionado con el desarrollo de la perosia. Por su formación tuvo la inquietud eclesial muy viva. En él pasaron diferentes párrofos que marcaron su existencia pero ninguno como don Francisco Ruiz Salina con el que se habrá abrazado en el cielo fraternal en su entrada a la gloria. De los logros personales no es el momento ni el lugar. Quizá porque ni a él le hubiera gustado ni yo podría ser objetivo por haber sido testigo de las mil y una batallas mantenidas junto con mi padre para hacer posible lo imposible. cualquier cosa que se les metía entre ceja y ceja la convertía en realidad con la complicidad de nuestro añorado cura que tanto hizo porque la Virgen de Flores volviera al sitio referente que le correspondía. Considerando todo lo vivido y respetando su peso específico cuando llevaba 29 años al frente de la patrona lo convencí para que se volviera a presentar y fuera el primer hermano mayor de la Virgen elegido por los votos de los hermanos. Esto ocurría en el año 2000. En aquella junta yo fui su mano derecha y cuatro años más tarde su sucesor al frente de la hermandad. Estuvo casado con Lina Bootello Casermeiro y la hermandad. Sus hijos Fernando y Daniel y sus nietas Raquel y Marina disfrutaron de incansables ratos donde las historias pasadas estaban siempre vivas en su memoria. Transmitía con apasionamiento y cordialidad cada momento de su existencia al que siempre daba un toque de humor por muy compleja que fuera la anécdota contrada. Nunca olvidaré con la alegría que acogió todas mis iniciativas de todo lo aprendido de él me quedo con dos aspectos la forma de perpetuar su carisma casi inmortal nunca he conocido a nadie con tanta facilidad para ello y por encima de cualquier cosa su conexión con los más pequeños de la casa no hubo niño que se le resistiera a su forma de querernos. Virgen de Flores gracias por tener la dicha de conectar de apreciar de querer y de reírme con quien tanto te quiso cuando te haya rezado su primera salve celestial acuérdate de los que aquí quedamos para que un día nos muestres a Jesús fruto bendito de tu vientre. de tu vientre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!